Quiere salir en las publicaciones, quiere salir en los grandes flyers que hace el Guasón, en los videitos, ahorita me dice puedes comer chorizo, puedo comer lo que sea, no mames, me vengo con una comida, ahorita hay doblete, triplete papi, no hay pedo, a huevo, chingada. Esta es tu casa carnal, y apaga tu chingadera celular, y es de terapia de ustedes de celular, y vamos a ver. Y ahí los tienes, ira. Ah, aquí está, ah, pero como no es una de las patrullas, sigue grabando. Ahí tenemos, no hay pedo, ahí tenemos abogada, wey, no hay pedo. Ah, sí, sabes si amabas a Patrulla, no, no es mal, nada, la historia política, la historia política. Entonces, compañeros, yo les agradezco un chingo, me siento bendito por ustedes, quieren que nos lo digan, aquí están, me siento bendito por estas personas. A huevo, carnal, a huevo. Porque estoy vivo, porque vine a ver a mi carnal Chingón Él una vez me dio una cátedra Y lo voy a exhibir Siempre lo exhibo por eso Pero nunca se me va a olvidar Por ahí un grano a las dos De los dos rapazes Se me ocurrió quitarlo Y le digo No puedo decir, no, no, ni me interesa Y no por lo que me vaya a decir Pero me falló Y le ve a este güey Y así desde Xochimilco Se fue a las paredes de una poca Y estaba un güey de ese Imagínate carnal Y carnal allá en su grupo Ya lo cambió y está techego Pero en ese entonces como su sala de fruta estaba chiquita Lo hizo en su patio güey de nube Así un tierrita y así como Puso unas donas Que no sé quién le se la rentó Que tenían más hoyos que su puta madre Entonces llovía más En las donas que afuera Tenía como diez cubetas Pa' las goteras güey O sea pasaron por la sala Y te ibas esquivando las muchas cubetas Y estaba el señor consejero en la visión Y de margen y de margen Pinche y de su puta madre La luna se movían así Y se va a decir con su trajeto y compartieron Y ponían los este Sí en el programa Y retumbaba los perros y hacía ¡Sí, bien puto! ¡Bien puto! ¡Bien puto, carna! Que se baja de la columna y que se sube aquí mi extremado ¡No, no! ¡Ya sabes! ¡La alegría de vivir, papayón! Que se quita la playera Que agarra una pinche cubete Que dice, mira, mijo ¡Qué se baja, güey! ¡No mames! ¡Estamos vivos, güey! ¡Se siente a toda madre en agua fría! ¡Que su puta bella! ¡No, querido abuela! ¡No, pues una saca de chiquitín! Y si tenés que ir a tu grupo, tenés que ir a mí, ¿no? ¡A huevo! ¡Primeramente! ¡Ya voy a empezar a trabajar en eso, güey! ¡Ya voy a empezar a trabajar con ese grupo, güey! ¡Otra vez a levantarme! ¡No iré a la escuela! ¡Porque yo sin ese grupo, yo no fui nada! ¡Ay, manita! ¡Y no por eso de que hay la fama y la osa! ¡No, no, no! ¡Sino porque ya cuando tú te plantas en un lugar para algo! ¡No puedes bajar! ¡Real! ¡Y en esta madre, nada más los putos se van a presentar! ¡Es real! ¡Las ratas también! ¡Ah, güey! ¡A lo que toque! Y yo les decía la otra vez ¡Y si de repente estos güeyes me, ¿sabes qué? Que me salió una gran oportunidad de trabajo en Canadá Pues vamos a ir a Canadá Cuando nos llevamos el emperador es a Canadá Y nos llevamos la onda a Canadá Al pinche perro lugar donde vaya Va a estar la pinche onda Díaz Mirón Sumbando, güey Aunque me vienten a fiscales Aunque me anden injuriando Toda la tira de Pachuca Y todos los políticos Y todos los influencers ¡Qué tira su madre, güey! No van a cerrar la onda Podrán cerrar todo lo que quieran A otros fruteros Tiendas, cremerías sin permiso ¡Puntos! 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 Y los Díaz Mirón y los grupos No se van a cerrar ¡A huevo! Entonces el día de hoy Es un abrazo conocerte, güey Yo las fotos las veo muy diferentes